Número artista de nuevo, Antonio Rios, track Nunca Me Faltes. Un pequeño recomendación, dice... Tú ru, tú ru, tú ru, tú ru, tú ru, tú. No tenías la experiencia completa si no cantas esta cumbia en el suelo. Fíjate. Alguien también dijo, Luis, esto es un clásico de cumbia que escuchamos en el sur de Latinoamérica. Cumbia, 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 cumbia. Quizás necesito comprar otra cerveza. ¡Oh, mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No tengo otra palabra para explicar ese sonido que es chiquito. ¡F***! Déjame tomar otro drink. ¿Sabes? No deberías hacer esto para mí. Escuchar a todos estos Tomazos cada semana, no es bueno para tu corazón. Confierta. En cualquier modo. ¡Oh, Dios mío! ¡F***! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás, me falta el aire, eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. ¡Oh, Dios mío! Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Stop! ¡Stop! ¡I need to get that instrument and learn how to play it! What the f***? Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás, me falta el aire, que eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Amor, por favor, nunca me faltes, nunca me faltes, nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me faltes Nunca me calles Que sin tu amor Yo no soy nadie Yo siento que esta canción puede haber cambiado mi vida Y no es la mejor canción de Cumbia que he tenido en el canal Pero algo ha clicado en mi cabeza En donde lo entiendo Lo entiendo ahora Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Por un principio Tiene una voz increíble Es un gran coro Quien que escribió la canción ¡Bien hecho! ¿Siento que me gusta dar una revista? No ¿Siento que me gusta escuchar la canción Y simplemente me llenar En mi propia vida? Sí Pero no es por eso que estás aquí Este es Definitivamente uno de los mejores Cumbias que he tenido en el canal Creo que es muy divertido Creo que es muy divertido Y como la recomendación ha dicho Es muy danciable Y estoy empezando a entender Que eso es definitivamente un gran parte de Cumbia Si esto no te da en el mood De simplemente te puse Y hacer una mentira De ti mismo No sé lo que lo hace Y no estoy hablando con personas de Latinoamérica Estoy hablando con personas Las pocas personas Que miran mi canal Que no tienen relación con Latinoamérica No conexión cultural Y tal vez Solo disfrutar de mis videos ¿No te sientes que me llenar conmigo? Porque realmente lo hago Y ahora tengo la recomendación También No tenías la experiencia full de llenar Si no cantas Cumbia Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me faltes Es un hit Es un hit Es un hit La recomendación ha dicho que es El Maestro Tengo que acceder Eso fue muy bueno Y No creo que podemos terminar este video Sin mencionar Y cuánto buena la producción En realidad fue Esos keyboardes electrónicos Son... ¡JESUS! de este mundo. En realidad me siento como ir a Ebay y buscar uno. Solo hizo algo a mis pies que no puedo explicar. ¿Es demasiado tarde para ver a este hombre performar esta canción en vivo? Porque si no es, entonces necesito hacerlo de manera inmediata. ¡Joder! Qué clásico absoluto. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor dame más como esto. Creo que necesito hacer una cumbre una semana. Déjame saber si quieres eso, porque yo quiero.